Hola amigos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy les traigo un video hermoso dentro de Cesebro. Tenemos mil dólares en la página, la primera vez que tenemos tanto, pero tanto saldo, bien. Hay cajitas nuevas de la colección Riptide que vamos a estar abriendo en el día de hoy. Y también hay cajitas de Navidad. Vamos a abrir yo creo que hoy la de Riptide y en un próximo video la de Navidad. Así que empecemos con el video. Bien, ya estamos acá en la página. Acuérdense si quieren tener la etiqueta de Beta Squad para en un futuro tener beneficios exclusivos. Tienen el link en la descripción, que si depositan ese link le van a dar en un futuro, como dije anteriormente, la etiqueta de Beta Squad. ¿Cuáles son los métodos de pago? Bien, se van a añadir acá el botón verde y tienen un método de pago nuevo. Tienen Bici Mastercard, que estuvieron siempre. Tienen Parapar con Skins, que también estuvo siempre. Y tienen Zen, que tiene más de 100 métodos de pago, que es para Bici Mastercard, que es como decir G2A. Es muy similar, sinceramente. Así que bueno, vi que a ustedes les gustó mucho más las cajitas. El fondo en color negro, así que vamos a hacerlo así en el día de hoy. Si quieren que cambie, me lo dejan en los comentarios y cambiamos sin ningún tipo de problema. Como ven acá, pum, 5 cajitas nuevas. Empezamos con Front The Shallow. Cajita complicada, ¿por qué? Bueno, tenemos 10% a ganar con esta, 7% de esta y 2% de esta. Lo que me impresiona mucho de esta caja, que hay un 7% a casi un 8% a ganar una skin de 19 dólares y de 21, bien. Así que bastante. Vamos a empezar abriendo 5. 15 dólares en total. Vamos a ver si empezamos bien en el video de hoy. Y espero que sí, porque la verdad que esta cajita sale bastante plata para algunas cosas que nos puede llegar a dar. O sea, sale 3 cada una y hay skins de 44 centavos. Sacamos 7 de 15. Vamos a una apertura más. Ahora, lo que tiene esta caja, que es verdad, tiene una posibilidad baja de profit. Bien, porque realmente sí es baja para esta página un 19%. La verdad que para otras páginas un 19% es bastante. Pero para esta, que es la que tiene menor comisión en cajas o mayor porcentaje de ganancia, es poco. Última apertura. Una gama Doppler también te la firmo. Es lindo una gama Doppler. Y una Lotus, si me la da en buen estado, que puede llegar a ser esa la en buen estado, no me voy a quejar. Y no me dio ninguna gama Doppler, ninguna Key Hardenet y la White Lotus mala. 10 dolaritos de caja, las 2 p***as, va, 3. Serían la M4, la M4 y la MP7. Después, además, son bienvenidas. 50 dólares en total. Me duele esta apertura. Sí, porque en las cajas no estamos teniendo profit. O, por la hora, no mucho, digamos. Y está complicado y me vas a dar todas esas, ¿no? Ni una Aka, ni una S-Rigel. Rise from the Debs, 75 dólares. ¿Qué nos puede salir? Que no queremos. La Water Elemental y la Dark Water. Lo bueno de esta caja, que tiene un 74% de pérdidas y lo demás es todo profit. O sea, que dentro de todo hay bastante porcentaje de profit. Ah, no, y está esta también, este 15%. Vamos a hacer una apertura de 3 y nos quedamos con un poquito de saldo. Por las dudas. ¿Se imaginan que acá me da la buena? Por favor, un Butterfield Life 0.5%. Mal, mal y mal. 120, 200, no sé cuánto. Una apertura de 2 y una al final de 1. Quiero ver cómo la caja gira, que tal vez así nos da más suerte. No sé. Por favor. Está bien. Y si nos da un buen estado también. ¡Bien! ¡Sí! Se dan cuenta que lo que tiene esta página, que fue todo el video tristísimo, hasta este punto. Sacamos 600 dólares con tan solo 150. ¿Ven lo que les digo? Sacamos una skin de 280 dólares, que fue esta. Y sacamos una de 310, que fue esta hermoso. Vamos a ver una que gire. No vimos ninguna que gire en el video de hoy, va a ser la primera y la última. Y nos pasamos contentos a los superades, ¿no? Yo creo que nos fuimos con Profit de las cajas. ¿Va a patinar? No, se frena. Bueno, igual esta no estaba tan mala. A ver, perdí solamente 20. 1050 dólares nos sobraron 130, o sea que estábamos en Profit. Castamos unos 870 y tenemos 1050. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sacar un sorteo para ustedes. Vos, persona random que está viendo este video, te podés ganar esta M4 en field test de Colition. Con un valor de 8 dólares la vamos a sortear si este video llega a 120 likes antes del 31 de diciembre. Te podría decir que es sorteo de Navidad, sí. ¿Cómo retira la skin? Bien, se van a su fotito arriba a la derecha. Acá buscan la skin hasta que la encontremos, mirá, justito. Y aprietan en retirar. Así de sencillo retira la skin y nada, en menos de 5 minutos ya le va a llegar. Me dice comprando y ahora enviando. Vamos a ver cuánto tarda en llegar. Son las 10 y 23 de la noche. Y mientras nosotros vemos cuánto tarda en llegar, vamos a empezar a hacer unos superades. O por ejemplo algo así. De 10 dólares a 1 por 20 a 200. 1 por 5 izquierda. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Se imaginan que empezamos con 1 por 5 izquierda? 1 por 20 izquierda. Sería demasiado picado, pero bastante lejos lo dejamos, te digamos. No quiero decir a qué página se parece de lo rápido que envían las skins. Porque ya me cagaron a puteada porque en un video lo dije. Pero es una locura, es hermoso. Ya tienen que depositar con el link de descripción y van a tener suerte encima. Porque si yo con el link tuve suerte, ¿por qué ustedes no? Pueden probar. Es verdad que siempre digo lo mismo. Apuesten plata que no les duela perder bien. No se apuesten todos sus ahorros pensando que van a ganar. Porque lo más probable seguramente es que pierdan. No es verdad que pueden ganar y ganar mucha plata. Sí, puede pasar eso. Pero también puede pasar que pierdan todo o que pierdan una partecita o que ganen solo un poco. Por eso les recomiendo que jueguen con plata que no les duela perder. Por ejemplo, bueno a mí sí me dolerían perder esos mil dólares. Pero yo estoy mal de la cabeza. Pero ustedes jueguen con plata que no les van a perder. Tal vez si tengan 100 dólares de ahorro, jueguen con 20. Jueguen con su 20% de capital. Yo creo que teniendo 100 dólares también no te duele tanto perder 20. Bien, hay gente que sí, hay gente que no. Pueden con lo que quieran, sí. Pero sean conscientes que pueden perder como en cualquier página. Y ojo con este upgrade. Ojo con este upgrade que pasaríamos de 32 a 600. Si frena, por favor. No, mira que cerca. 52% en un por dos. Otra cosa hermosa que tiene esta página. Que lo digo siempre, pero me encanta. Que no te come comisión los upgrades. O sea, eso es hermoso. Y le pegamos, bien. Era un 25%. Pero bueno, no iba a ser un 25%. Así que me encantó ese por dos. Y ahora se va a ir a la derecha. ¿Cómo hace esto? Porque yo se estaba... Me voy haciendo a ver 102 dólares a un autotronic. Muy lindo ese autotronic. Ojo, que me lo termino retirando ese autotronic. Y tiene que frenar, por favor. Basta. Frenas. 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 Basta. Listo. Listo. Bien. 140 a 1.5 a la izquierda. A 200... ¿Cómo está el TigerTooth? 63% a la izquierda. Pasaríamos 142 a 224. Y pareciera que va bien. Tienes que patiaba un poquito y frena. Perfecto. ¿Era un por dos? No nos vamos a mentir. Si era un por dos. Pero lo ganamos que es lo importante. ¿Cuánto tenemos? Si me estoy yendo con profit, te digo que tiro un upgrade más de Calentón y listo. Sí, señor. Si retiro esta, tenemos un profitazo. Vamos a ir un upgrade de Calentón nomás. Porque así hacemos una épica. Si sale, sale. Si no sale, no vamos a llorar. No pasa nada. Ya estamos con profit. Y me gustaría, como por ejemplo, en el upgrade de Calentón, buscar esta Poseidón. ¿No? ¿Por qué no? ¿Un porcentaje abajo a la derecha o a la izquierda? A la izquierda. Me desapareció la Poseidón. Me tienen miedo, me parece. Ahí agarro esta y agarro la Poseidón. ¿Dónde estás Poseidón? Esa era, no. Era más barata. Acá está. 6% a la izquierda casi. Si saco esto, no solo como ahí con profit, sino como ahí con un profitazo. Y si no lo saco, que es lo más normal seguramente. Ahí está. Era un 6%. De cualquier forma me fui con profit. Me fui con más de 200 dólares de profit, si no me equivoco. Así que nada, gente. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó el video, revientanme el like. Suscríbanse al canal si les aparece el botón rojo. Dale. Es muy sencillo. Y me ayudan un montonazo. Ya tenemos más de 5100 suscriptores. Una locura. No olviden de participar en el sorteo de esa skin tan linda que estamos sorteando en el día de hoy. Así que nada, nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.